River Noticias Hoy Los jugadores que regresan de sesión y lo que quiere de Michelis River estuvo muy movida y llena de novedades Martín ya tiene el primer refuerzo en la temporada anterior pero va por más, por lo que River negocia el fichaje de otro jugador del club Además, el nuevo TD tendrá que mirar a los jugadores que regresan de sus periodos de préstamo Aquí, las noticias más importantes de las últimas 24 horas Los 11 jugadores que regresan al club 1. Batalla de Augusto, San Lorenzo 2. Alex Vigo, Independiente 3. Tomás Lecanda, Aldo Sibi 4. Augusto Aguirre, San Martín SJ 5. Tomás Gutiérrez, IV 6. Elías López, Godoy Cruz 7. Hernán López Muñoz, Centro de Córdoba 8. Tomás Castro Ponce, Godoy Cruz 9. Tomás Galván, Defensa y Justicia 1. Agustín Fontana, Defensa y Justicia, Ponce 11. Matías Benítez, SMSJ Faltan pocos días para el inicio de la pretemporada de River con Miras al 2023 y Martín de Michelis, sucesor de Marcelo Gallardo en el comando técnico Ya tendrás tu primer refuerzo Hace que River regrese a los entrenamientos y viaje a San Luis para iniciar la ida de pretemporada, Martín de Michelis ya puede sonreír porque espera el primer refuerzo de la temporada 2023 luego de acertar todos los números por la compra de Matías Craneviter. Un jugador con un gran paso por el club que regresa tras 7 temporadas y que anima una dirigencia que va para otro momento que ahora buscará pactar el regreso de otra figura del millonario. Un jugador que de Michelis pidió desde los primeros minutos como técnico de River y por el que espera hasta el último ¡Suscríbete al canal!